Señoras y señores, a continuación se dirigirá a los presentes el presidente del Comité de Agua Potable de Santa Rita, don Mario Contreras Loyola. Don José Antonio Avellano Lynch, señor alcalde, Alfredo Pérez Leire y su esposa. Amigos y colegas concejales, don Camilo Fuentes, don Rolando González, don Carlos Verdugo, don Bonifacio Correa y don Claudio Salas. Señor secretario municipal, don Sebastián Gaete Verdugo, señor cura párroco, don Andrés Pérez, señor Sofía Oleaga, arquitecto de la Municipalidad Velarco, jefe de departamento de obras, don Sergio Rojas Rocco, don José Pepe Arancilla, amigo, jefe del departamento de estudios, director de la Escuela de Santa Rita, que hoy día no está por ahí, amigo consejero regional, Rodrigo Sepúlveda, que se encuentra hoy al final, señora presidenta Marcela Gutiérrez de la Junta de Vecinos Santa Rita, presidente del Club Adulto Mayor, Luna y Sol, señor Norma Peñalosa, presidente del Club Deportivo Santa Rita, don Hernán Morales Gutiérrez, vecinos, amigos, muchas gracias por asistir y sean todos bienvenidos. Señor, hablar en cuatro o cinco minutos de lo que ha sido la génesis y la culminación de esta inmensa obra que hoy estamos recibiendo y que viene a cubrir las necesidades de una comunidad que por años esperó haber cumplido este sueño sería muy largo y podría estar aquí mucho tiempo, pero intentaré dar fe de lo que en todos estos años ha pasado. Empezamos por allá el año 98. Habían unas 100 familias conectadas a la red de agua potable. Poco a poco, con recursos propios y de las familias, fuimos conectando a más gente, llegando el año 2010 a 160 socios. En el intertanto, el año 2005 se inicia el trabajo por parte del municipio y de este comité para conectar a más de 180 nuevos usuarios en agua potable y 125 socios a una red de alcantarillado. No fue fácil lograr el anhelo, pero se trabajó en forma constante y sin perder la fe en el fin que nos movía. Llega el momento de agradecer a mucha gente que trabajó en este logro. Primero que nada, quiero agradecer a quienes me antecedieron a esta presidencia del comité, don padre, don Carlos Contreras, y don Luchito Troncoso, que en paz descanse. También agradecer a quienes me acompañan hoy en la administración, señora Leontino Loyo, la secretaria del comité, don Ignacio Flores Tesorero, don Luis Contreras y don Patricio Rojas, directores. Y a los que en estos años han pasado y ya no están en el directorio, por diversas razones, como Arturo Valdés, Ivón Cubillos, don Jorge Cárcamo, Víctor Jara, Manuel Rojas, María Alvear y otros que me pueden quedar olvidados. Cómo no agradecer al equipo técnico del municipio liderado por la arquitecta Sofía Olea, quienes fueron vitales para el objetivo que les planteamos. Quiero agradecer también al Consejo Municipal, que con su aprobación fue parte de esta meta. También quiero dar gracias al consejero regional Rodrigo Sepúlveda y al diputado Pablo Lorenzini, que el año 2010, cuando ya teníamos aprobado, logran más de 1.500 millones de esta obra y corríamos el peligro, a raíz del terremoto, de quedarnos sin los dineros, pues se requerían para cubrir necesidades más urgentes. Ellos hicieron gestiones ante el gobierno regional para salvar los recursos e iniciar ese mismo año de la construcción, que hoy estamos inaugurando. También agradecer al Intendente Rodrigo Galilea, que entendió que era urgente esta obra y que llevaba mucho tiempo esperando. No podemos dejar de dar gracias a los tres gobiernos que llevaron este largo camino. El gobierno del Presidente Lagos, de la Presidenta Michelle Bachelet y al gobierno actual del señor Presidente Sebastián Piñera. Por último, es justo las gracias a quien escuchó nuestro planteamiento y que fue el motor de este maravilloso logro, y me refiero al alcalde, el señor Alfredo Bérez Leiva, que nos acompaña. Gracias a todos los que han ayudado a esta obra, que hoy se haga posible. Más de 340 familias damos gracias por el agua potable y más de 125 por el alcantarillado. Quiero dar gracias a todos ustedes por que nos acompañan hoy día. Muchas gracias a todos. Fueron las palabras del Presidente del Comité de Agua Potable de Santa Rita, don Mario Contreras Loyola. Gracias.